Si en esta ocasión, pues nada, vamos a hacerlo de la saga Silent Hill, ¿de acuerdo? Que la saga Silent Hill, ya sabéis que bueno, en principio es menos prolífica que Resident Evil, ¿de acuerdo? Es menos prolífica, es una saga que tiene bastantes, bastantes, bastantes menos juegos que la saga Resident Evil. Aquí principalmente, seguramente habrá un par de ellos que la grandísima mayoría no conocemos o no conocéis. Yo, por ejemplo, había aquí un par de ellos que no conocía y que no tenía ni idea de su existencia. Pero la gran mayoría, pues hombre, sonarán y la gran mayoría pues estarán aquí. He dejado fuera cosas como, por ejemplo, PT, ¿de acuerdo? PT, pues hombre, no fue un juego que llegó a salir, fue una demo. He dejado también varias compilaciones, ¿de acuerdo? Que el Silent Hill Remastered y tal, que aparecen varios juegos, ¿de acuerdo? O sea que bueno, nos centramos un poco en lo que es los juegos principales, numerados y juegos varios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poco de recopilación de lo que tenemos aquí. Vale, lo primero, tenemos Silent Hill 1, tenemos Silent Hill, este se llama Silent Hill Game Boy Advance Play Novel, que es un juego que hubo para Game Boy Advance, esto es completamente cierto y verídico. Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill The Room, Silent Hill Origins, este es Silent Hill, ¿cómo se llama este? The Escape, ¿de acuerdo? Que este es para móviles, creo que pareció un iPhone y cositas así. Silent Hill Homecoming, Silent Hill Shattered Memories, Silent Hill Downpour, Silent Hill Book of Memories, Book of Memories, sí, y Silent Hill The Short Measures. ¿De acuerdo? Son directamente los que han salido básicos, numerados, importantes, ¿de acuerdo? Esos son, sí que hay algún otro por ahí, pero bueno, digamos que estos son los principales. Todos están en orden cronológico, es decir, todos estos títulos están en orden cronológico desde el primero hasta el último, ¿vale? Bueno, pues si queréis, hostias, que me he salido aquí, no sé, vale, olvidemos. Vale, pues si queréis empezamos por el primero, Silent Hill. Silent Hill 1, PlayStation 1. Este sinceramente es uno de mis juegos favoritos, pero antes de nada, aquí lo veis en diferentes apartados, lo tenéis S, que es la repanocha, lo tenéis en A, B, C y no lo he jugado, ¿de acuerdo? Lógicamente ese es lo más alto y lo mejor, y no lo he jugado, pues quiere decir que no lo he jugado, que yo no tengo ni idea, no lo he probado, y entonces lógicamente no puedo decir ningún tipo de nada sobre él, porque no me baso absolutamente en nada. Y esto, que quede claro, se basa en mi experiencia y en mis gustos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente habrá algunos juegos que seguramente no estemos de acuerdo y no pasaría nada, y espero que no me peguéis por la calle, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, Silent Hill PlayStation 1. Bueno, cierto que este juego ha envejecido bastante, bastante, bastante mal, las cosas como son, ha envejecido a día de hoy, yo personalmente la última vez que lo jugué, lo jugué hace unos añitos, ha envejecido terriblemente mal, es un juego que a día de hoy se ve muy mal, y eso es innegable. Pero también creo que es un juego que me parece que es el que lo comenzó todo, es un juego espectacular, y yo personalmente para mí es una S de manual, sinceramente. Yo personalmente para mí, por ejemplo, Silent Hill 1 es una S de manual, tiene una atmósfera maravillosa, tiene un gameplay que como digo, ahora mismo está un poco viejuner, pero tiene una selección de puzles increíbles, bastante, bastante puñeteros, y Silent Hill 1 representa perfectamente lo que es Silent Hill, ¿de acuerdo? Es un juego estupendo, es un juego que en mi opinión es una S de manual, pero entiendo que hay mucha gente, pues oye, a lo mejor lo meta en A, o que diga, oye, pues yo por ejemplo ahora sí que pienso que ha envejecido, lo entiendo, lo entiendo, pero yo, a mí es un juego que me marcó muchísimo, es un juego que me parece maravilloso, y es un juego que, vamos, sin duda, he de decir que seguramente será uno de los mejores survival horror creadores ever, ¿de acuerdo? Es un juego estupendo, perfecto y maravilloso. Creo que me sorprende que la mayoría estáis de acuerdo, ¿no? O sea que eso está guay, la verdad. ¿180 pavos lo vende la gente? Está a 180 euros, el original, hostias. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. ¿Cuándo lo jugué? Pues no tengo ni idea, te puedo enseñar ahora mismo, no sé deciros, no sé deciros el año, hace ya unos años. Hace ya unos años. Hace ya unos años. Hace bastantes años. Sería este, joder, macho, madre mía. Es tremendo, ¿eh? Cuánto pasa. Hace 10 años, amigos. Hace 10 años. Hace 10 puñeteros años. Claro, a ver, indudablemente, técnicamente el juego, ostras, el juego, pues de aquella manera, ¿sabes? Es un juego que ha envejecido terriblemente mal, ¿eh? Terriblemente mal, las cosas como son. Pero sigue teniendo, tíos, esa ambientación, esa música, ese tono. Sigue siendo un juego, de verdad, terrorífico. Es un juego terrorífico, ¿no? No hay más. No puedo decir otra cosa. Es un juego espectacular. Absolutamente espectacular, la verdad. Esos cambios, esos planos de cámara, tío. ¿Sabes? Cuando la primera vez va que vas al otro lado. Es espectacular, es espectacular. De acuerdo, pues nada. Como digo, en mi opinión, Silent Hill 1 se va a la S. Vale. Silent Hill, Game Boy Advance. Vamos a ver de qué va, porque Justin no lo ha jugado. No sé si vosotros lo habéis jugado. Este Silent Hill, Game Boy Advance. Game Boy Advance. Noble. Es este. Hostias, cuidado. A ver. Duró tres horitas, ¿eh? Se llama Play Noble Silent Hill. Es un... Es una... Es una aventura de corte narrativo, básicamente. Se jugó en Game Boy Advance. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy muy agradecido. Te lo agradezco de verdad. Gracias por esos 13 meses. Oye, lo escucháis bien, ¿no? En la música, ¿no? No os molesta, ¿verdad? Lo escucháis todo bien. Pues es este juego. Es una especie de novela visual, básicamente. Es una novela visual. Tal cual. A ver, supongo que... No sé si saldría en castellano. No tengo ni idea. No sé si saldría... Hombre, si no tienes problema con el idioma, pues puede estar interesante, ¿no? O sea... ¿Será la adaptación del primer juego a Game Boy? Sí, pero es una novela visual. Es decir, es una... Novela visual. Es una novela, vas leyendo mientras aparecen escenas del videojuego. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es, bueno... Curioso. No lo sé. Yo no sabía ni de su existencia, ¿eh? La verdad. Creo que solo japonés. Solo apareció en Japón. Interesante. No lo sé, no lo sé. Salió antes que el 2. Salió entre el 1 y el 2. Sí. Bueno, pues los que no conozcamos demasiado, si queréis, los vamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Yo personalmente este no lo he jugado. Vale. Silent Hill 2. Esto es una S. Ya. Este juego, seguramente... Es que es un juego espectacular. Es un juego tremendo. Es un juego... La historia de James Sunderland. La historia de María. Es que es... Una S. Absoluta. ¿No? Sin dudas. Sin dudas. Uno de los grandes survivalorros de la historia. Uno de los grandes juegos de terror de la historia. En mi opinión, he de decir que me parece que es el... Clase A absoluto. Personalmente es mi Silent Hill favorito. No creo que tenga absolutamente nada que lo empañe. Tiene una duración perfecta. Tiene unos puzles bastante mejor medidos, en mi opinión, que Silent Hill 1. Que en Silent Hill 1 ciertos puzles eran bastante, bastante puñeteros. Pero Silent Hill 2 creo que los tiene bastante, bastante más medidos. Tiene una duración perfecta. El gameplay... Es un juego que ha envejecido muy bien. Es un juego que ha envejecido estupendamente bien a día de hoy. Se puede emular súper, súper bien y luce espectacular. No sé qué deciros. Me parece el Silent Hill perfecto. En mi opinión, en mi opinión, es el Silent Hill perfecto. El Summon de la saga y un juego que si solamente tuviera que elegir uno sería este. Sin más. Todo, absolutamente todo. Desde la parte técnica, que hombre, es un salto bastante, bastante importante de Silent Hill 1. La música de Akira Yamaoka es tremenda. El personaje de James Sunderland es muy, muy interesante. La historia que se cuenta de la historia... Tampoco voy a contar nada porque, bueno, habrá gente que no lo ha probado y tampoco quiero contar spoilers, obviamente. Pero la historia que se cuenta y cómo se cuenta con ese giro final. La historia de James, la historia de María... Es tremendo, tremendo. Absolutamente genial, la verdad. Tremendo. Toca temas muy, muy complicados. Toca temas muy complicados como el suicidio, como el asesinato, como el abuso. Toca temas muy, muy, muy complicados y es un juego que te revuelve, realmente. Es un juego que te revuelve, la verdad. Es un juego que traspasa la pantalla y sientes esa sensación de... Es un juego que te revuelve, ¿sabes? Es un juego muy perturbador. Muy, muy perturbador. Y es un juego, vamos, estupendo, sinceramente. Me preguntasteis sobre el remake de... No lo sé, chicos, no sé qué deciros. No puedo deciros nada porque no sé nada, realmente. Estoy como vosotros, no tengo ni idea. Yo, la verdad, confío en Blooberting y en que han hecho un trabajo interesante. Que sea mejor que el original, hombre, eso es muy complicado. Hay estudios que lo han hecho, eh. Quiero decir, por ejemplo, hay estudios como Capcom que han sacado remakes y son mejores que el original. Pero en este Silent Hill 2 no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. Es complicado, es muy, muy complicado porque Silent Hill 2 es una obra maestra. No hay mucho más. O sea que... Bueno, lo dicho, Silent Hill 2 se va a la S. Vale, Silent Hill 3. Yo con este lo tengo claro. Sé que es un Silent Hill realmente interesante. Es un Silent Hill muy, muy, muy bueno. Pero yo personalmente, Silent Hill 3, en mi opinión, de la trilogía principal, eh, yo lo metería en la A. Yo lo metería en la A. Lo tengo más que claro. Es decir, es un juego fantástico, eh. Es un Silent Hill estupendo. Pero, a título personal, eh, yo no lo metería dentro del saco de la S. No lo metería dentro del Silent Hill 1 o Silent Hill 2. No sé cómo lo lleváis vosotros. Creo que es un juego estupendo, no me entendáis mal. Silent Hill 3 es un juego fantástico. Pero, le falta un puntito para llegar a la excelencia, la verdad. Sinceramente. Yo he de decir, he de decir que también, seguramente, Silent Hill 3, eh, sorprendentemente, lo tengo bastante, bastante, lo tengo bastante, bastante más olvidado que Silent Hill 1 o Silent Hill 2, eh. Sinceramente, eh. Y es curioso porque en el tiempo lo jugué más tarde. Pero, no sé, supongo que también quiere decir un poco por dónde van los tiros, la verdad. Pero, vamos, que, que, he de decir que es un gran Silent Hill, eh. Es un juego estupendo, es un juego cojonudo y eso es innegable. Pero yo no lo metería dentro del saco, la verdad. No, no creo que llegue, le falta, le falta un puntito ahí para, para llegar a esa S. Una excusa para volver a jugar, pues sí, no estaría mal, la verdad. No, no estaría mal. Me gustaría, sí que, sí que os confirmo que yo mi idea a lo largo de este año es, eh, jugar Silent Hill 2, eh, jugar Silent Hill 2 para el canal de YouTube. Eh, quiero volver a rejugarlo antes de que salga el remake para tenerlo fresco, para tenerlo todo fresquito y para, pues, para poder compararlo, ¿sabéis? Antes de que salga el remake, ¿sabéis? O sea, que, eso tenedlo clarísimo, ¿de acuerdo? Bueno, por lo dicho, Silent Hill 3 se va la... Vale, Silent Hill The Room. Ah. Ah, me parece un Silent Hill muy, muy chulo. Me parece también un Silent Hill un poco transgresor. Un poco, un juego que, en mi opinión, recuerda un poco en ideas al... Recuerda un poco a lo que ocurrió con Resident Evil 4 en Resident Evil. Es decir, intentan dar una vuelta de tuerca a lo que es Silent Hill. Hay mucha gente que no le convence mucho la idea del regreso a la habitación, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que, en general, creo que la gente tiene una sensación muy positiva con Silent Hill The Room, pero también hay mucha gente que no le acaba de hacer, que no le acaba de hacer click. A mí me parece que la idea, la idea de... La idea de la habitación me parece tremenda, eh, la verdad, eh. Sí que tienes que hacer mucho backtracking, sí que tienes que volver mucho a la habitación. Bueno, hay gente a la que no le acaba de funcionar, la verdad. Pero a mí me parece que es un intento más que digno por dar un poco una vuelta a lo que... Pues a lo mejor ya está un poco más detrilla, ¿sabes? Creo yo que por ahí, no sé. A mí me gustó, yo tengo un muy buen recuerdo de The Room, sinceramente. Me gustó, me gustó. Pero sí que hay gente a la que no le acaba de hacer mucho click. Pero a mí me gustó, tío. A mí el concepto de lo de la habitación me gusta, me gusta, sinceramente. Es uno de los más oscuros, es muy turbio. Además, tiene algunos de los enemigos más turbios de toda la saga, tío. Recuerdo todavía... ¿Recordáis a los gigantes cabezones bebés? ¿Recordáis a los bichos esos, tío? Los cabezones bebés que andan... Dios, qué mal rollo, tío. Tienen unos enemigos muy raros, muy extraños, muy zumbados, tío. Muy, muy zumbados. Muy, muy zumbados. Pero bueno. Vale. Silent Hill Origins. Esto es una S de manual. Silent Hill Origins... Voy a decir una cosa. Silent Hill Origins para mí fue la mayor sorpresa dentro de la saga Silent Hill de largo. De largo. Yo cuando jugué Silent Hill Origins, me lo pasé. Me sorprendió que un juego que en principio parecía como una especie de título menor. Pero es que es un pedazo de Silent Hill. Además, lo tiene todo. Tiene la ambientación, el apartado técnico. Porque se ve súper bien Silent Hill Origins. Los puzles. Tremendo, tío. La verdad. Tremendo, tremendo. A mí, sin lugar a dudas, es uno de mis Silent Hill favoritos. Bueno, es que directamente ese es mi top 3. Ese es mi top 3. Mi top 3, ya os digo que no va a ir ninguno más al S. Pero mi top 3 dentro de la saga es Silent Hill 1, Silent Hill 2 y Silent Hill Origins. Es un juego, en mi opinión, y bajándome mis votos personales, de manual. De verdad. En principio, lo que tiene es que parece que es un Silent Hill menor. ¿Recordáis? Si no me equivoco, creo que salió en PSP primero y luego en Play 2, ¿puede ser? ¿Me lo confirmáis? Es que yo no lo recuerdo realmente. Pero creo que salió en PSP y luego salió en PS2, ¿no? Claro, pues como que llegas a lo mejor, estás un poco perdido, no te enteras mucho de la fiesta. Que a mí fue lo que me pasó. Llegué a Loris en plan de, bueno, será un Silent Hill PSP, bueno, zapatos... No, 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 amigos. Es un Silent Hill estupendo, de verdad. Estupendo. Directamente se convirtió en uno de mis favoritos. Absolutamente fantástico. O sea que si alguna vez lo probáis, de verdad, dadle un tiento porque vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar, vais a flipar con él. Absolutamente estupendo. De acuerdo. Silent Hill, este se llama The Escape. Este no lo he jugado. Vamos a echar un vistazo aquí, a ver. Silent Hill The Escape. Creo que es una especie de juego para móviles, si no me equivoco. Es este. Sí, iOS, sí. Es un juego para móviles. Quiero decir, esto lo sacó Konami, ¿eh? Quiero decir, no penséis que es una... No, no, esto es un juego que sacó Konami para dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Yo no lo he visto en la vida, no tengo ni idea de qué va esto. Tutorial. A ver de qué va. Dadme un segundito. Vale, sí. Bueno, parece como una especie de juego de acción. Sí, bueno. Sí, vale. Es un juego de acción en primera persona, basado en el universo de Silent Hill. Sí, como veis aquí ya es... Sí, es una especie de shooter en primera persona. Se recargan balas. Creo que va por fases, sí. Bueno. Supongo que tampoco parece muy allá, ¿no? Hombre, no sé. Bueno. Para jugarlo en el móvil, hombre, es un juego que tiene ya unos años. Pues, hombre, supongo que sería de los primeros juegos que... Ya sabéis. Supongo que Konami querría aprovechar un poco el tirón de móviles. Porque este juego, si no me equivoco, es del año 2008 en móviles. Cuidado, ¿eh? Este juego 2008 en móviles. Ojo, ¿eh? Jugar esto en el 2008 o poca cosa. 2008, 2008 móviles. Entonces, haceos... Hay que hacerse un poco que esto, hombre, esto... Además, ¿qué móvil movía esto en el 2008? ¿Qué? Bueno, directamente iPhone. Es iPhone. Es iOS. O sea que esto lo movía el iPhone, básicamente. Bueno, a ver, es una curiosidad. No sé. Bueno, a mí tampoco es que me parezca nada interesante. La verdad es... Es, digamos... Digamos que es una curiosidad. Vamos a dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo os digo que yo personalmente no lo juego. ¿De acuerdo? No lo juego. Vale. Bueno. Silent Hill Homecoming. Hombre, se va a la B. Clarísimamente. Este juego se va a la B. Podríamos decir que a partir de aquí... Desgraciadamente decir que a partir de aquí la cosa decae bastante. La cosa decae bastante. Es decir... A partir de este Homecoming, la saga pierde mucho fuelle. Mucho, mucho fuelle. Pierde bastante, bastante punch. La saga se pierde varios años. Es decir, se pierde. No sabe muy bien por dónde tirar. Sale alguna cosa... Bueno, alguna cosita por ahí un poco más adelante y demás. Pero la cosa, la verdad es que la saga, pues a partir de aquí, pues... Pierde muchísimo fuelle, pierde muchísimo brillo. Y la cosa va mal. La verdad. Os he de decir que... Silent Hill deja de ser Silent Hill. Deja de encontrar su camino. Y bueno, hay cositas. A ver, yo personalmente Homecoming lo metería en la B. No creo que sea un juego... Hombre, no creo que llegue al nivel de los que citamos antes. Tampoco creo que sea un juego horrible. ¿De acuerdo? Pero... Bueno. Sí que es un juego que me parece bastante, bastante inferior. Me parece que la historia está chula. El personaje principal me parece que es un personaje que mola, la verdad. Es un personaje que está chulo. La historia es curiosa. No sé, a mí personalmente me... Lo he dicho. No es de mis favoritos, ni muchísimo, muchísimo menos. Pero... Pero ahí está, básicamente. Homecoming. No hay más. Pide Richard, ¿dónde está PT? No, hombre, PT no es un juego. Quiero decir, PT es una demo que se quedó un demo y no salió ningún juego. No vamos a poner una demo porque no tiene sentido ninguno. Vale, pues nada. Homecoming ahí se queda. ¿De acuerdo? Homecoming se queda... Se queda en la B. Shattered Memories. Yo lo metería en la B, sinceramente. Lo metería en la B. Sí. A ver, es un juego curioso, cuanto menos. Yo lo metería en B. Yo en A no lo metería, no. En absoluto. C tampoco. C tampoco. B. Yo creo que B es su lugar. A ver, yo además lo tengo bastante, bastante... Bueno, lo tengo muy reciente porque lo jugamos... Lo jugamos hace, ¿cuánto? Unos meses. Una cosita así. Es un juego curioso. Es un juego que, lógicamente, si hubiera sido la... Digamos que donde realmente funcionaba, pues era la Wii. De acuerdo. Sí que la forma en la que se juega y demás, pues sí que va acorde con la consola. Yo la emulé. La emulé. Y, hombre, jugarlo en un PC a día de hoy pierde un poco gracia. ¿De acuerdo? Porque este juego donde seguramente brillaría, pues sería jugando de forma original en la Wii. Con el tema del Wiimote, el tema de la linterna. ¿Entendéis? Jugarlo... Le pasa un poco, por ejemplo, haciendo un poco el... Para la comparación, es un poco como Zombie U. No es lo mismo jugar Zombie U en la Wii U que Zombie en una Xbox o en un PC. Es decir, pierde mucho rollo. ¿Sabéis? Pierde mucho rollo. Pero bueno, la historia es curiosa. Tiene puntos divertidos. No sé. Tiene... Es un juego bastante meme. Es un juego bastante bizarro. No sé. Es un juego un poco... Especial, vamos a decir. A mí... Yo me lo pasé bien con él, la verdad. No os voy a mentir que me lo pasé bien con él. No creo que sea de lo mejorcito de Silent Hill, ni muchísimo menos. Pero tampoco creo que se merezca una C, sinceramente. Yo creo que con una D, ahí está bastante, bastante bien. Sinceramente. Ruben Chu, muchísimas gracias. Te lo hago con verdad. Gracias por tu... Gracias por tu... Muy bien, muy agradecido. Vale. Silent Hill Downpour. Silent Hill Downpour, yo lo metería en C, tío. Me parece un Silent Hill que... Entendedme. Yo lo jugué... Bien. Vale. Pero si te pones realmente a hacer una comparación realmente real... Es un juego muy flojo. Es un juego muy flojo. En cuanto a mecánicas, en lo técnico, en la historia, en el personaje principal... Yo diría si... Yo diría que me parece el punto más bajo de toda la saga. Sinceramente. Sinceramente. Puede que haya gente que diga... Oye, pues yo personalmente, por ejemplo, lo puedo poner por encima de Homecoming. Obviamente, porque eso es completamente personal y cada uno allá. O sea, yo personalmente me parece el punto más bajo de toda la saga. Me parece un juego muy flojo en todos los aspectos. Ojo. Que yo lo jugué y me lo pasé bien. Pero no quita para que... En una comparación real... Es el juego... Es un juego flojo. Es un juego flojo. Realmente. Si... Si no se llamara así, es cierto. Si no se llamara Silent Hill... Sería un juego que no pasaría ni... Vamos. Sin pena de gloria. Pero bueno. Ahí está. Se jugó. Y... Se come una C. No hay mucho más. Bueno, vamos terminando. Book of Memories. Yo este no lo he jugado. Yo este no lo he jugado. Sí que lo buscamos... Y al final... Creo que era una especie de... Juego de... Era un juego que se basaba en mazmorras, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Era una mecánica bastante... Bastante... Exacto. Sí. 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 Era... Es un juego que se basa... Es un poco rara. Es una mecánica un poco rara. Se basa en... En... En sucesión de... Mazmorras. Vas entrando... Es un juego de acción. Vas entrando en diferentes mazmorras. Vas abriendo secciones. Ves el que el mapa en la parte izquierda se va abriendo. Y... Pues nada. Vas cogiendo... Supongo que irás cogiendo armas. Haciendo misiones. No lo sé. Es... No lo sé. Es un poco... Bueno, sí. Es un poco como... ¿Cómo se le llama a este tipo de juegos? Eh... Eh... Tiene un nombre particular y no me acuerdo. Eh... Seguramente os acordáis vosotros. Eh... Es que tiene un nombre particular y no recuerdo. El género. Dungeon Crawler. Exacto. Banic. Buen trabajo. Exacto. Dungeon Crawler. Exactamente. Es un Dungeon Crawler. Tal cual. Eh... Bueno. Lo dicho. Supongo que también que será... Pues curiosidad. Yo a mí la verdad... El género tampoco es que me llame la atención. No me resulta atractivo. A mí personalmente no supongo que me... Llame la atención a más mínimo. La verdad. Pero bueno. Supongo que tendrá su público. Y supongo que tendrá... Pues... Pues no. O sea. A la gente a la que le gustará mucho. Y a la gente a la que le gustará nada. Pero yo no puedo hablar de él. Porque obviamente yo no lo he jugado. De acuerdo. Entonces que ya sabéis. Como no lo he jugado. Pues este se va a... No lo he jugado. Bueno. Y el último. Este es Silent Hill de Short Message. Eh... Ya sabéis que es este juego. Free to play. Que sacó Konami a lo largo de este año. Creo que salió a principios de este año. Finals del anterior. Bueno. No sé. Lo jugamos hace no mucho en el canal de YouTube. Eh... He de decir que a mí me sorprendió para bien. De acuerdo. Es un juego que me parece que está... Dentro de lo que cabe. Creo que está chulo. Creo que es curioso. Yo personalmente... Yo... Después de jugarlo en el canal de YouTube. Yo personalmente lo metería una B. La verdad. Obviamente no llega al nivel de un Silent Hill 3 o un Silent Hill de Room. Pero tampoco creo que sea un Downpour. Ni muchísimo menos. Es una historia que dura dos o tres horitas. Es una historia curiosa. Donde toca temas como por ejemplo el suicidio. Y toca temas como la pérdida. Lo hace relativamente bien. A lo mejor lo hace un pelín burdo y un pelín a lo bestia. Igual demasiado. Pero me parece un juego curioso. Me parece un juego interesante. Además es un free to play. O sea que si os apetece podéis descargarlo sin ningún problema. Y dura como dos o tres horitas. O sea que me parece que bien. Para una tarde me parece estupendo. O sea que... Yo creo que se va a la B. Y esto cierra un poco ya el tema. Plataforma lo tenéis en... Yo lo jugué en Playstation si no me equivoco. No sé si está en PC y en Xbox. La verdad es que ahora mismo no sé decirte. Yo recuerdo que lo jugué en Playstation. Y está... Y es en Play 5. Y está free to play si no me equivoco. De acuerdo. Pues nada. Vamos a echar un vistacillo a ver cómo queda esto. De acuerdo. Bueno. Vamos a empezar de abajo arriba. Vamos a empezar por juegos que no hemos jugado. Que yo personalmente no he jugado. Este Silent Hill Play Novel Gatebone Advance. Este Silent Hill que nunca me acuerdo cómo se llama. The Escape. Y este Book of Memories. Que lo he dicho. Es un dungeon crawler. No lo jugo. Vale. En la C se quedaría el Silent Hill Downpour. En la B el Silent Hill Homecoming. El Shattered Memories. El The Sword Message. En el A Silent Hill 3 y Silent Hill 4 The Room. Y en la S como trío maravilloso, fantástico y estupendo. Silent Hill 1, Silent Hill 2 y Silent Hill Origins. De acuerdo. Pues oye. Yo creo que se has quedado una tier list estupenda. La verdad. Sinceramente.